Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión me encuentro recogiendo mis semillas en muscari. Esta es la planta de muscari, para los que no la conocen. Es una bulbosa originaria de Europa, Mediterránea, Asia Menor e Irán. Son de diferentes colores, blancos, azules, y de color viola o violeta. También bicolor, o sea, blanco y azulejos. Reproduce por burgo. Y por semillas. Ahora les voy a mostrar como yo la recojo. Bueno, para cortar nuestras flores de muscari, vamos a necesitar una tijera, un sobrecito, el cual vamos a poner nuestras semillas de muscari. Le ponemos la fecha del día que la vamos a recoger y también el color. Así cuando la sembramos, sabemos que el color de muscari tenemos. Aquí tenemos las semillas, como ustedes pueden ver, son aquí adentro. Espero que se pueda apreciar. Son estas que ven aquí. Y ahí las voy a cortar. Se necesita la tijera, yo creo que no, porque mira como que vienen. Mira, uno la tira y vienen solamente las ramas de las semillas. O sea, aquí, no hay problema. Vienen solitas. Aquí tenemos nuestra ramita de flor. Yo, para extraer la semilla, como ustedes pueden ver aquí, vamos a ensalcirla de esta manera. Y salen así de fácil. Ok. Una vez que la hemos extraído todas, ya yo la he extraído, como ustedes pueden ver aquí, la vamos a poner en este sobre. Este es un sobre que me hizo mi hija. Bien chulo. Ok. Y vamos a introducirla dentro de nuestra semilla. Y aquí tiene. Aquí. La sellamos y listo. Aquí tenemos nuestra semilla. Esta semilla de muscari la vamos a plantar al inicio de la primavera, del próximo año, o si no, en otoño, en septiembre. Ok. Otra cosa que quería decirles es que el muscari también florece desde febrero a abril, para los que quieran saber. Eso es todo. Así de fácil es que yo recojo mi semilla de muscari. Y hasta el próximo video, si Dios quiere. Bye.